Para tener mejor movilidad eficiente, inteligente y sustentable, este martes iniciaron los trabajos de construcción de Libramiento de Progreso, importante obra que reducirá el tránsito constante de la ciudad, congestionamientos viales, accidentes automovilísticos, deterioro de calles, ruido excesivo y la contaminación ocasionada por los 12.000 vehículos y 1.400 contenedores de carga pesada que transitan al día y que representan casi 7 millones de toneladas al año. Con la perforación de las cuatro columnas que soportarán la superestructura de Libramiento, iniciaron las labores de construcción del proyecto, a cargo de la empresa ICA Constructora, bajo la supervisión del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública dirigen el tránsito para evitar congestionamientos, así como percances por las obras. Los 24 van a tragar los trailers, en cambio, al hacer el puente, pues imagino que sí van a descansar ellos, ya no van a escuchar tanto ruido. Es lo mejor, eso se ha hecho hace muchos años. Sí, pues no solo para nosotros, hasta para los demás automovilistas les va, hay menos riesgo de accidentes y de muertes. La obra es resultado del trabajo del Gobierno del Estado, la Federación y el Ayuntamiento de Progreso. Se crearán áreas verdes, parques para el disfrute de las familias, jardines que mejorarán la imagen urbana y una ciclovía, recuperando así el espacio público para las personas y rehabilitando una importante zona urbana, con un entorno más amable para quienes circulen por el lugar. El Libramiento de Progreso contará con dos carriles de ida y de vuelta. El transporte de carga irá desde el puerto hasta la carretera federal, sin tener que pasar por la ciudad, para lo cual se cambiará la infraestructura e instalaciones de agua potable con más de 30 años de uso. Su construcción generará 1.500 empleos directos y 5.000 indirectos. También beneficiará a más de 66.000 habitantes del municipio y turistas, con la inversión 100% privada de 1.500 millones de pesos. Vecinos de Progreso fueron respaldados con el Programa de Apoyo por Ejecución de Obra de Libramiento, que consiste en la entrega de apoyos económicos hasta por 15 meses durante los trabajos de su construcción. A la fecha, recibieron su pago 720 de los 900 vecinos. Tele Yucatán te informa.